Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y ya estamos aquí en Overlord, un día más continuando, donde lo dejamos, pero estoy un poco constipado, así que me vais a perdonar por eso, vale vamos allá, hay que ir al... ¿Dónde hay que ir? Era el pico celestial, supongo que será aquí, en el anterior episodio nos pasamos la parte baja, o sea las catacumbas aquellas, y ahora hay que seguir en algún lugar, en algún lugar, si veis que en algunos episodios se graban con fracas negras a los lados y otras con no. Ya, ya, pero es que aquí ya está, aquí ya está, ¿no? El pico celestial será aquí directamente. No, pero tío. Es que no quiero tener que volver a pasarme la ciénaga, ya me la pasé, ¿verdad? No me digas que no se me guardó o algo así, porque entonces creo que me voy a pegar un tiro bastante fuerte en la cabeza. Ya me pasé la ciénaga, ¿verdad? Estoy bastante seguro que me pasé la... las catacumbas, pero es que no me deja transportarme a otro sitio. No entiendo, a ver... Aquí no es, aquí tampoco, aquí no, aquí no. ¿Soto Entramado? ¿Soto Entramado será? Puede ser, es probable. Soto Entramado, ¿será el castillo ya? No sé, es muy raro ese nombre, ¿no? Soto Entramado. Sí, es aquí. Sí, es aquí. Vale, justo aquí. Y por aquí pasamos. Vale, 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 ya me entiendo. O sea, vale. Soto Entramado es debajo. Y guardamos ahí. Y yo digo... Y yo dije, voy a avanzar un poco más, pero en el siguiente episodio aparecemos aquí. Vale, vale. Ahí estamos. Ahí está. ¿Me vais a pegar? ¿En serio? Pero no tengo... Calla, es que no tengo gente. A Sir William ya no le importa esta ciudad. De verdad me vas a pegar, tío. Si te apetece dar una paliza a los zombies, el bar... ¿Ya has estado en el Soto Entramado? ¿Has visto la forja? ¿De verdad existe? Bah, son solo niñerías. No existe ninguna forja mágica. Seguro que esos sacerdotes tienen algo que ver. Ya, ok. ¿Te relajas? Pero, tío, no puedo hablar con ese tío. No me quedan... Si te apetece dar una paliza a los zombies, el barrio pobre está al este. A Sir William ya no le importa esta ciudad. Es otra ciudad, ¿no? Al fin y al cabo. Vale. Dicen que los cruzados de Sir William tienen armaduras especiales. El problema. Fabricadas en una forja mágica bajo la ciudad. Vale, muy bien. No sé, pero está claro que son unas bestias. El problema es que he llegado hasta aquí sin esbirros. ¿Podemos abrir la puerta ahora, no? Sin esbirros, no. Necesito esbirros. Ay, no, no puedo. Tío, me hacen falta esbirros. Pero no tengo, porque, claro, acabo de empezar. Y en la cienada no había, ¿no? No. Ah, no sé. Vale. Me haceré en alguna misión. No sé qué ha pasado con esta ciudad. De verdad que no lo entiendo. No, yo tampoco. A Sir William ya no le importa esta ciudad. Ese cruzado trabaja... Bueno, trabajaba. Me vais a pegar, ¿eh? ¿Estos cruzados no nos dejan salir de la ciudad? ¿Creen que estamos apestados? Por favor, la rueda. No tenemos bastante fuerza para girarla a nosotros. Sácanos de aquí. Ya, pues resulta que yo tengo esbirros. O sea, que no puedo hacerlo. No, es decir que... Necesito un buen trago. Quiero olvidar este lugar para siempre. Se puede avanzar, pero no tengo zombies. Así que no puedo. Sir William frecuentaba la posada. Y no precisamente para beber. No sé. Voy a ver si en el soto entramado hay... Hay para sacar mis zombies. ¿He dicho zombies? Para sacar mis esbirros. Porque si no tengo esbirros. O sea, se supone que hasta aquí llegas con un montón de esbirros. Vale. Eso es lo normal. Pero claro. ¿Ahora? Me mata. Es que he llegado hasta aquí sin esbirros. Ahí hay, ¿no? ¿Esos son? Mira, sí. Son dos... Meridios, pero yo qué sé. Algo es algo. Me matan. Ahí están, tío. O sea, hay un montón. Vale, vale, vale. Pero por aquí ya fui. O sea, todo esto lo he completado ya. Se lo quiero sacar de aquí esbirros. Ya está. A ver, y ahí... Yo me saco unos cuantos de aquí. Me juro ya que estoy. Y ya está. Bueno, sobra total. ¡Hala! Ahora sí. ¿Ves? Ahora sí. No tenemos dos de fuego. O sea, no podemos entrar a eso que hay aquí. Pero... Yo qué sé. Ahora sí. Leche. Ahora cualquier cosa que haga falta aquí la hacemos y ya está. Aunque no podemos abrirlo de fuego. Bueno, da igual porque... Da igual. Estaremos en la puerta. Ya está. Yo necesitaba cinco. Si tenemos aquí la puerta, o sea... A Sir William ya no le importa esta ciudad. No sé qué ha pasado con esta ciudad. De verdad que no lo entiendo. Ya está. Si se ve aquí. ¡Un objeto! Adoro los objetos. ¿Qué? A ver vosotros. ¿Qué haces? Matando gente. Gracias, señor. Desde que Sir William volvió de su última cruzada, la ciudad ha sucumbido al caos. Hay zombies por todas partes. Y se dice que también demonios. Hasta hemos tenido que cancelar la boda real. Ok. Alguna pelanduzca, me imagino. Con tetas grandes y cerebro pequeño. Esa es mi amada. ¿Podrías ocuparte tú? Yo tengo que quedarme aquí y hacer lo posible por esta gente. A algunos les da tanto miedo irse como quedarse. Joder. Qué típico de ella. Quiero decir, de las de su calaña. Una muchachita estúpida que no sabe lo que se está bebiendo. Ah, si son buenos estos. Estos salen como buenos. Pues perdón. Oye. Oye, 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 oye. Relajad, relajad. Que me están matando a los... A los pisans. Sin motivo. Apunte con él a cualquier cosa inflamable y tendrá más carbón del que nunca hubiese imaginado. Ah, ¿eso es lo que hemos conseguido? A Sir William ya no le importa esta ciudad. Vale, me hacen falta algunos de fuego, entonces voy a ver si puedo conseguir aquí. Aquí tiene que haber de fuego. Aquí había una... ¿Has visto la ciudadela? Está custodiada por seres malignos. Es... Vamos a coger también un par de estos. Que nunca vienen mal. Los de agua. Y vamos. Ahora ya podemos entrar a la ciudad esta. Está custodiada por seres malignos. Hay guardias que matan gente, pero cuentan como fuente. O sea que no lo sé. No entiendo. La mecánica del guardia malo. A Sir William ya no le importa esta ciudad. Que te caes, pesao. A ver, eso iba a decir. Uy, no. Vale. No sé cuál es exactamente la misión, pero bueno, da igual. Vamos por aquí, ya está. ¿Revivís a eso o qué? No lo revives. Qué tonto. No lo han revivido. En fin. Vale. ¿No me vas a atacar? Sí, sí que me atacas. Vale, quita ese fuego. Vamos poco a poco y ya está. Vamos a ver un poco qué hay por aquí. Pues es una nueva zona. Aún me queda Semprinoxis. Aún me queda la zona del bosque ese. Que no me la hice. Me faltaban los de agua. Ya los tengo hace bastante. Pero como seguí por aquí. Supongo que será lo siguiente que hay que hacer. Y ya está. ¿Podéis ir por aquí? No. No se puede entrar ahí. Vaya callejuelas. Pero por aquí no hay nada. Por aquí entráis, pero no hay nada tampoco. ¿Dónde es? Por aquí. Uuuh, cuanta gente. Eh, mira. Ahí podéis entrar. A saquear. ¿Ya? Vale. Vosotros sois buenos. Ha sido espectacular por Acero. Gracias. Muchas gracias. Nada, hombre. Estamos impresionados. Sobre todo por cómo los mataste a todos. Hasta acabar sin fuerzas. Nada, hombre. Ahora nos toca divertirnos. Va a pegarme. Son zombies. Ah, eran zombies. Que chorrada. Que chorrada más grande. Eran zombies. Se pueden camuflar de algún modo. Eso escapa todo lo que yo sabía sobre zombies hasta ahora. Eh, bien. Un punto de... De tal. Vamos a sacar uno de estos. Y ya está. Porque de momento no vamos mal. Lo sé. Pero no me he enterado del lore profundo. Es decir, ¿esta ciudad está atestada por algún motivo? También sois zombies. Mira, aquí llega otro. Mejor dicho, otros por lo que veo. No te metas en líos ahí dentro, muchacho. Te estamos vigilando. Hay que meterse aquí. Necesito un buen trago. Quiero olvidar... Pues ahora en el séptimo cielo. Ok. Vamos a ver qué es. Podría mirar la misión, pero... Bienvenido, señor. Tal vez ahí fuera sea un auténtico infierno, pero aquí las bebidas siguen frías. Nuestra cerveza lo llevará al séptimo cielo. Y seguro que aquí encuentra lo necesario para llegar aún más allá. ¿Qué es eso? Bueno. Al menos sabemos por dónde es. No te las vas a llevar. No te las vas a llevar. Por aquí hay dinero y tal, pero... Paso. Ven aquí. Vas a ver lo que es bueno. Parizos voy a dar, chaval. No te las vas a llevar. Son nuestras. Nos quieren de nosotros. Nos aman. Parizos voy a dar, chaval. A ver qué hay aquí. Zombies, ¿no? Ese misterioso encapuchado rojo. No. ¡Horrea. ¡Horrea! ¿Has visto eso? ¿Cantía de ratas? Vamos por aquí, por ejemplo ¡Oh! ¡Eh! No ataquéis Son buenos, o eso parece No me han hecho nada aún ¡Bienvenido a la orden del Albor Carmesí! ¡Feliz Stan! La orden del Albor Carmesí ¡Dale! No sé, no sé quién sois Si no me hacéis nada, no os hago nada ¿What? Se han escapado a su oreja No entiendo, hay tanta disparidad No sé si esta gente es buena o mala Simplemente no puedo saberlo Esto vale de algo ¡Au! Bueno, pues adiós a la orden de la disparidad, Carmesí Ojalá pudiera saber si erais buenos o malos Pero no sé Creo que erais malos Al fin y al cabo Si no, no tiene sentido Al fin y al cabo esto es una mazmorra Que raro Vale Pues los mato Y ya está Eh, mira Una de curación Me estoy curao A ver que lleven el objeto No, pero me lo llevo Aldo Ah, vale ¿Qué pasa? Nos dejan pasar Nos dejan pasar, ¿verdad? Tengo que liarme a tortas, tío No fastidies Pero, tío Es que estaba en medio Vámonos Ah, puedo contar 25 Guay Pasando, tío No sé No quería, pero Me habéis obligado ¿Sabes? Estabais en medio Me cago en la leche ¿Qué iba a hacer? En fin Pasado lo mismo con estos, tío Yo que sé Si sois NPCs o si son malos Pues si Lo único que hago Es causar el caos ¿Cómo voy a...? Ah, que va a dar Ah, que estaba esto aquí Ah, puta madre O sea, se hacía así Se hacía liberando esto ¿Esto es algo? No Me vais a pegar Porque estáis enfadados conmigo ¡Soporro! ¡Se ha vuelto loca! ¡Qué herida! Son de piedra Nadie Debe molestar a su majestad Cuando está con ser William Ay, Dios Son de piedra Así que William el paladín Ha caído en los brazos De una reina sanguja ¿Eh? Así que ella no era muy... ¡Detente! ¡Nuestra reina no quiere! ¡Ah, vale! ¡Oh, guay! ¡Lol! Yo que sé, tío ¡Jodre mío! La orden carmesí, ¿eh? Pues anda con mierda Así que eran malos Vamos a dar una vuelta por aquí Porque me han dejado bastante tocado ¡Ostras! La orden carmesí que nervioso se han puesto En cuanto he tocado ¡Ah, mira! Esto es aquí ¿Siguen enfadados estos? No Se les ha pasado La pelea Que he causado Ya les da un poco Digo ¡Ah, no! ¡Ey, qué locura es, chaval! Si me baja la... La reputación Que me baje, tío Me da igual Tampoco me va a pasar Este juego dos veces Como para ver finales, ¿sabes? Nada, vamos para acá Vamos a matar a esa reina Me cago en la leche Ya Como vas de un lado para otro Matando gente Sin realmente No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Pasa lo ni... Pasa Eso en muchos juegos Que no tienes ni idea Lo que estás haciendo Ya Actuás por inercia Por decir Tienes que ser por aquí Para satisfacer su... Bueno Ya sabes ¿Pene? ¿Qué retiro? ¿Es pene lo que querías decir? Ah, mira Que hay del juego Uh, lástima que no pueda comer Parecen útiles Parecen útiles Parece que serán Necesarios para la reina Bueno, da igual Vamos para allá Ah, porque vuela, ¿no? Hemos cogido la cosa Uy, se me ha agarrado a ella Qué guay De fuego tengo pocos Pero Hola Sí, tendría que haberme cogido Quizá uno más de fuego A ver, no parece el boss Más poderoso del mundo Eh Esto hay que decirlo Solo he perdido un esbirro De momento Que los dos le están dando mal pelo Mira, hasta luego Creo que ya me había pegado Contra una sanguja de estas Porque no estaría yendo En el orden exacto Correcto Ah, guay Entonces tú también eres Una sanguja Si hablamos Suele ser porque se ha metido En algún lío otra vez Por lo que veo aquí La idiota de Serena Está metida hasta el Busca a Serena A la hermana caprichosa de Iris Ay, no Calla No se me olvida ¿Qué es esto, por cierto? Es como un Cali Es la hermana A lo mejor Atrapada En un De esa copa Es como una urna ¿No? Bueno, sea como sea Por aquí ya no es O sea que vámonos What? Mira mis esbirros Tienen máscaras Todos Se han puesto Máscaras Como de Como de mono A ver ¿Qué es? ¿Qué era? No sé lo que era A lo mejor Era eso ¿Eso era la hermana? ¿O eso es De corazón pura? ¿O qué? ¿Qué era? No me ha dicho nada Vale No me ha dicho nada Alborotador de barra Eso es lo que ¿Qué dices? Alborotador de barra Te va dando títulos Conforme Vale Posada No Colinas Tampoco Ah, ¿Visiones? Hace control Abismo de las Cuellas del Sosiego Entra de la vez Abismo de las Cuellas del Sosiego Vale Esto es lo de Vale Este es el abismo Este es el abismo ese En Semprinoctis A ver Vamos a A ver Un momento Poco a poco Poco a poco En Semprinoctis Tengo Busca entrada Tierra de los Enanos Busca raíz de Oberon Estudela Una de seis Y mata a Oberon Vale Guía del ejército En el pico celestial Tengo Busca serena hermana Espo de la Ciudadela Matarse de una vez Impuro Busca Vale Busca el fundido El solo entramado Ah, mira El fundido Es donde está El fundido Ese Y el pico Cienestar Ciénaga También tengo cosas La posada Ya no tengo nada O sea Vamos al pico celestial Que es la ciudad Busca serena Es lo mismo Vale Hay historia Hay historia Y todo Ah, bueno Historia Es lo que has ido haciendo Has matado Un campesino aliado Y has Provocado Una Una guerra Vale Vamos a Vamos a A la cosa Vamos al sitio este Vamos al pico celestial Y a seguir un poco por ahí Y ya iremos a Semprinoctis En teoría Ahora que tengo Los de fuego Ahora que Bueno Ahora que tengo Algunos de fuego Sería capaz Debería ser capaz De Tengo más aquí Dicen que se está Mitigando la peste Ya, hijo de Ahí hay un palo Pero da igual En teoría Todo el mundo aquí Está tranquilo ya Porque Lo he liberado todo ¿No? Vale Me veo ¿De dónde podremos empezar A llevar a los refugiados A la ciudad? La forja mágica Estaba aquí En el soto entramado Y salía una Justo a mi lado De hecho es que Es justo a mi lado Voy a hacerlo ya Porque si es eso Ya está O sea, justo a mi lado Había una Zona que no había ido Supongo que será eso Esto, ¿ves? Oye, ¿y esta magia? Soto entramado dos Madre mía Será aquí Probablemente Uh, pero esto es pasarse Esta mazmorra ahora Vale, pues lo vamos a poner Da igual De todas formas Voy a ver lore Ahí para rato Porque madre mía No acaba nunca Este juego A ver, no sé No llevamos mucho Pero tampoco es Es muy raro Porque es tan disparo Pues está hecho Cuando está hecho Te digo En cierto modo Es divertido En cierto modo O sea Me lo estoy pasando bien Cuando a verlo Pero le tengo ganas A las sticks Tío Ah, ya hemos matado Tío, me lo matan Un montón Están idiotas Dejan de salir Ojalá la forja Es que mira Justo al lado Tío No hubiera Ojalá no sea muy larga Esta mazmorra de forja Oh, me veo que van a ser infinitos ¿Verdad? Bueno, por si acaso Exacto Sí, tengo que abrir esto Mientras desco el ataque Quede visto Vale, ya hemos abierto aquí Ya, eso lo ha quedado Un montón Ni armas Bueno, no Parecían armas Eso no quema Es que no es la llamarada Como tal Es como No me quedan azules Esto es para la magia No me hace falta Esto es para la vida No me hace falta Oh, reo Uno de fuego Vale Sacamos algún diridio O qué Vamos a ver Finso diridio ¿Vamos allá o qué? ¿Vamos allá o qué? A por ellos Vale, he perdido a uno A por ese Matar al líder Si el líder muere Todos estaban desconcentrados Ya está Ha sido muy fácil Pero aquí ya hemos ido Un mapa Por favor Mi reino Por un mapa Para este juego La verdad es que no tengo ni idea Donde estoy Donde estoy ¿Qué dices? Un coloso ¿Qué dices? No entiendo ¿Qué dices de coloso? ¿Hay un coloso por ahí? Ah, mira Ahí está El fundidor Como sospechaba Ahí está El fundidor De Dubilum Hay que llevarlo Enseguida Espera Ahí está Matar a este tío Volvemos Para que parís Me ha dado Hola, venga Venga, pequeña horda A por él Un objeto Adoro los objetos Salva Vámonos Esto será una mejora para la forja Parece, ¿no? No, no podéis más Vale Ah, avanzan para allá Vale, es para allá Pensad que por aquí Habría un boss O algo Por lo del coloso Que ha dicho Pero bueno Vale, vale, vale Esto es la vuelta Ahí está El teletaportador Bueno, ha sido cortito O sea, está bien Y es por aquí La salida ya O sea, ya está Vale Ahora tengo una mejora En la forja, ¿no? O algo así Probablemente Así me gusta Vale Llevamos unos 35 minutos Debería parar Uh, vale Vale, vámonos Vale, voy a parar Voy a ver la forja Y tal Vamos a ver la forja Y en el siguiente episodio Ya seguimos mirando Vamos a Semprinoctris Como las misiones parece Que se quedan para siempre Vamos a Semprinoctris Y vamos a ver que El fundidor de Durium Con él se puede elaborar Un metal mucho más fuerte Y así se pueden sacrificar Más espirros Pero Piso de la forja Para descubrir Las nuevas fórmulas Que hay disponibles Joder Del tonto ese La forja era esto Vale, vamos a ver la forja Un momento Una visitilla rápida Hace mucho que no venía aquí, ¿eh? Ahora tengo más esbirros Para ser y Gary Y sin eso puedo Vale, vamos a forjar Ah, espada de Durium Vale ¿Sacrifico todos mis esbirros? Nada, todos no puedo Pero voy a dejarme en plan 40 de estos ¿Oxidio despierta? ¿Hay trabajo que hacer? Sí Y luego lo... Y ahora lo que voy a hacer Es farmear un poco En la cosa esta Para conseguir un montón De orbes De los otros O las cucarachas Es fácil, ¿eh? ¡Hala, hala, 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 hala! Y aquí tengo una espada De la hostia Hay tres, ¿no? Supongo que Está el primero Que es el acero El segundo Que es el Iridio ese Ya está Ya la tengo Esta es Un poco épico Esta es la armería, señor Donde puede guardar Armaduras y armas Sí, armaduras no tengo nada Bienvenido a la forja, señor Espada de Durium Quiero llevar esa, ¿no? O sea, ya la llevo puesta Entonces Madre mía, qué guapa, ¿eh? Me podría... Bueno, no me podría... No me puedo... Me puedo comprar cascos Cosas de dilución Porque dinero tengo un porrazo Pero claro, no podría mejorarlos O sea, se harían Al mínimo O sea, podemos mejorar la Espada de Durium Nada, después llega a esta 161 Es eso Vale, vamos a... Vamos a crear Vale, vamos a forjar Armadura De Durium Vale No le vamos a echar nada Forja Me he gastado todo mi dinero No, es que el dinero Te da para poco, ¿eh? Me he gastado todo el dinero en esto A ver, qué guapa Es más chula, ¿eh? Se ve más chula Vale, pues nada Parmearé un poquito de ánimas Y en el siguiente episodio Ya tendremos No sé, 50 de cada o así Venga, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!